Lorena. Hola. Me siento culpable, mira que han hecho. Mira, le han puesto el barretón. Espera, espera. Casi nos pillan. Han puesto el barretón encima. Uy, casi nos pillan otra vez. Hola Cris. Vio. Vio. ¡Rai! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De Veres... La 14 a la 15. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¿Qué hora de fin? ¡Sin miedo! Vamos a hacer el ejercicio de la luna, que si no... ¡Gracias! ¿Qué?